bueno pues estamos de regreso amigos saludos para todos ustedes así que aquí estamos debajo del palito de mango ya que aquí pues hay bastante bastante airecito y sombra pues porque en otro lado en el puro sol así que por los árboles que hay hay aire baña estela así por el medio ambiente si es bastante para la leña mía estela aquí sí por algo hay bastante equipo hacer una casa y dios tiene que arrancar los palos para para poder hacer ya rápido crecen pues y rápido así que hay una mala noticia para vos el día me dijeron que tiene que sacar a uno y todo hicieron votaciones por quién votaste vos el día por nadie entonces necesitamos el trabajo pero bueno porque ya no hay chance yo me diría para dejar el hay un puesto que se tiene que ir a alguien me voy yo que se queden trabajando si pues es vos sos hombre puedes trabajar en la bananera y todo no tengo suyo también trabajo de trabajo no me agüevo yo a la tienda otra vez a la tienda porque así como el serio es pilas para hacer suma pues ya que hace las porque más así como uno no sabe nada ellos cuánto es pura calculadora de que está yo apachando y apachando más tiempo si fue porque el serio está graduado está graduado y donde quiera pues le dan su trabajo y también tiene estudio pues le dan trabajo eso es lo bueno de tener varios estudios vos norma? ellos yo solo cuarto primaria cuarto primaria primitos primitos tenían que ser no yo saqué mi sexto sexto básico no yo cuarto no quinto también me quedé para quinto yo si estaba en quinto pero medio de año ya no quisiste norma ¿por qué? a ver ya no me dio hogar es que muy lejos me quedo de aquí para allá y no te va a ganar a caminar y por otra cosa también que todavía cerca yo era de Filipinas a Salcruz quedaba más lejos yo para acá está bien lejos sí estaba lejos ¿dónde doña Estela? por otra cosa también pero ustedes nunca estudiaron doña Estela? ah pero cuando yo estaba chiquita vivía aquí donde está mi mamá es que en los tiempos de antes era difícil porque a las mujeres no les dan estudio ajá no no les daban estudio porque pensaban que todos iban con marido rápido igual y mamá de los cuatro ¿y usted qué grado tiene? yo solo segundo básico puch que todavía llegó segundo básico puch que igual que yo entonces yo solo segundo básico nomás ¿segundo básico también? ya no quise seguirle ¿ya no podías o...? no ya no quise ah te dio pereza es que ni a todos les gusta la estudio ah yo era quería terminar mi tercera básica pero como perdí bastante tiempo yo sí iba solo a jugar mejor no a jugar iba no la jugar iba sí pues así que está bien así que hay una mala noticia para vos pero de qué para vos elías abrirle los ojos a él va y que no siga ahí de burro ah la lía ah la lía ah la lía ¿perdón? porque... bueno enséñese lo chula tomo yo ya porque después va a decir ah que no me dijeron nada que no se que que ya yo ya lo vi ya y ahí sí que... es un video de... 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 de tu amor la Astri pajamor sí pajamor me mandaron un video que estaba bailando ay Dios mío y vieras cómo está me ha tomado lo con en serio Sergio usted creo que es uno me tiene las cosas a la cabeza ¿quiere ver? no no enséñese lo chula a él porque él no lo ha visto y... y está fregado así que... que no le digan nada a uno pues es mejor que le hagan los ojos a uno aunque duela va pero prefiero la verdad y no la mentira le están poniendo los... los cachudos y es que... pesando van mire ya vio ¿dónde está ahí? ¿no tiene volumen? ¿dónde está ahí? póngale el volumen porque se escuche de verdad ahí se ve ¿cáles? ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? En el baile, ¿dónde más? En el baile, ¿dónde más? Elías no sale de la cortadita, se queda cortadita en su casa a esa hora. Y su amor, disfrutando con nosotros. A mí solo me dijeron, mirad su amor del Elías donde anda, me dijeron. No, mira, vamos a la talla. Y bailando bien pegadito. Bien pegadito. Ahí sí que va así, pues Elías. Y el mismo lo veo con sus propios ojos. No, pues ir a preguntarle, porque si va a andar así también yo no voy a andar. Tampoco así que venga allá, esté yo tranquilo aquí, siéndole Philip y todo el vergueo. Y mientras ella trincando, bailando con otro pendejo, ¿no? Pero cómo se estaba pegadita a ella. Ajá. Ah, pero ella lo que tiene es que ella sí le gusta a usted, pero cuando uno le haga, se va a poner como la gran muestra. Y si te dice que ella quiere estar así, chingando y chingando, ¿qué va a hacer? ¿Vos la vas a perdonar? ¿O la vas a dejar? Primero hacer lo mismo, para que sienta que lo que yo sentí yo, va a ir para mandar a la mierda. Sí, o sea que la va a dejar. No hombre, es que sí se mira feo hombre, que uno es novio de alguien, y para que esté bailando con otro, y pegadito, y como estilo tocando ya. Sí, pero ahí se lo invirtieron a él también, que igual le iba a pasar a él. Sí, porque así como jugué, así está haciendo también. Y ella feliz que peleando por ella, y ella siendo una mujer en medio de dos hombres, se sentía bien, pero hoy a ver le dijeron que él iba a hacer lo mismo. Ella se siente la grande ahorita haciendo las cosas, pero cuando yo vengo y se lo hagan, pero yo si no lo voy a hacer escondido, si lo voy a hacer se lo hacen en la cara de ella, para que vea totalmente, que es lo que se siente. Yo le dije para que se saque ese. Para que se saque de duda pues, porque mal la onda. Sí, porque. Y este tarde o temprano se iba a dar cuenta, ahí sí que la verdad pues está. Igual la verdad siempre sale la luz, que más venga y lo ocurre, siempre sale. Yo hasta mirada me quedé, pobre el Elías dije yo. Y ve cómo le hacía a él también. Ahí chicas se queda asombrado, uno va Normita. Sí, se queda asombrado feo. Ya pues, ya lo vieron ya. Usted será el último. Y ninguno, él no dijo nada. No porque, es que no había como. Es que mala onda decirte, el día de mañana tu chava está. Hay que saber cómo, cómo entrarle va, porque a la vez duele hombre. Y ahorita está diciendo, ya todos lo sabían, y ni siquiera me habían dicho nada, y si no le hubiéramos dicho que. Mira, pero ya te lo dijimos. Hubiera seguido igual así. Así que lo siento mucho. Un ratito menos igual me iba a enterar, tal vez no por ustedes, tal vez por otras personas. Y va a ser más fuerte. Sí, como ellos miran los videos. Con quién es tu chava y todo va. Y lo miran en otro lado. Le van a andar diciendo. No, yo cuando le dijeron así, pues no andaba usted todavía con eso. Puede que algún día, ella igual le pagara. No, no. No me importa no, porque no hizo muy bien la confianza que le daba. Ja, pues mirad. Pero entonces, ¿para qué voy a venir yo? Le voy a dar confianza si voy a andar con aquella inseguridad. Ahí sí que. Por eso mejor no le doy nada de inseguridad. Como si vos, a ver qué van a quedar. Si no pues, ahí nomás llega la relación entre ustedes. Y lo malo es que ella ruega al Andrés todavía. Ajá. A ver a quien quiera. Lo ruega yo a la vez. O tal vez solo por el rato. Es que dice que cuando no está la Elías. Porque hay mujeres que, bueno, hay mujeres que tienen orgullo, va, de que dicen ellas. Ay, ya me eché a este. Ya me lo eché yo ya primero. Ah, pero a la vez se escucha feo que estén diciendo. Ay, yo me eché a este. Pero el orgullo se la lleva al hombre, no a una mujer que uno en todo pierde. En todo pierde. Nunca puede ser más que el hombre, no. Porque yo he escuchado a patojas de que dicen. Ah, ahorita vas vos. Ya me lo eché yo ya. Y ese es el orgullo para ellos. Y ese no es el orgullo. Muy bien. Se escucha feo que una mujer lo dice así. Si. Se escucha feo. Se escucha feo. Se escucha feo. Yo me eché a esa persona. Ya que antes, entre las chavas, a veces decían así. Sí, así. Pero ella dijo que se escucha feo. Sí, se escucha feo. Sí, se escucha feo. Sí. Ay, yo ya me lo eché. ¿No se escucha feo? A veces entre ellas mismas. Tomo, ya me la eché. Chulo, se escucha esa. Sí, se escucha feo. No, se escucha feo. Todavía un hombre. Ni aún tampoco. Si comiste, quedate callado y punto. Ni los hombres pueden hablar de una mujer. Porque se escucha feo también. Ay, yo ya me eché a ella. Tampoco. Me dice que cada quien con su... Porque el hombre no va bien nunca solo, sino necesitar una mujer. Ajá. Sí, porque antes, para la cata mía, ¿no? ¿No? Yo me lo eché primero. No, yo. No, yo. Chulo, tu fama. Sí. Una fila. Sí, pues. Tal vez a ella sí le gusta estar con uno y otro y a la hora saber de qué va a llegar. No, pero ahí sí que ya te diste cuenta. Vos se leías. Sí. Para que él también... Para que no digas que no te dijimos nada a nosotros, sino que nosotros lo vimos. Me voy a decir a ellos, ustedes son mala onda. Pues fueron mala onda porque no me habían dicho desde antes. ¿Por qué no te hubieran enseñado nada? ¿Por qué tú ella le dijo a la de allá? Pues sí. Usted no sabía. Todavía. Dice un favor en decirle a la de allá. Sí, pues. Y ahorita no están ellos aquí para ir a decirle vos que qué onda. Mejor mañana temprano. Mañana. Le hablas a ella que qué está pasando, qué iba a hacer si... Porque dijo que te iba a acabar con vos. Sí, pero si para andar así me he jugado solo. Mil veces. Porque tampoco voy a andar de ahí que me esté engañando y viéndome la cara. Nada tampoco. Eso no va a comer. Mala onda, hombre. Es que feo es que le estén viendo la cara a uno. Ahí sí que al día pues nos están engañando ya. Ya dio vuelta la tortilla. Ya veo. Y es que no están juntas. Ya estuvieron juntas. ¿De qué rato nos hubieran engañado? Está difícil eso, hombre. Pero ni modo. Ahí sí que nosotros pues ya te dijimos ya eso. Ahí sos vos. ¿Qué vas a decir mañana o hoy? Ahí sí que hoy en la noche puedes hablar con ella también. Pero a ver qué pasa. Así que nosotros pues nos despedimos. Así que adiós. 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 Adiós.